Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no La corona Yo no te he robado nada No te soporto No eres más que una amargada O quizás muerta Me faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos nunca amigas